Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa Bien cerca de mi Y te reconocí Y yo no se Si tu te acuerdas de mi Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé En mi mente lo grabé El aroma de tu piel Tu beso sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mi pensamiento quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdier Tiempo ni retroceder Conceder y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer sin límite de que hacer Lo que hacer lo que hacer lo que hacer lo que tardo yo deseo hacerlo hasta fallecer El momento de proceder ya lo privado a ceder Y yo no se si tu te acuerdas de mi Yo soy aquel que contigo bailo ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Alfe te estoy viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo Bien loco los dos bebiendo Ya yo planeé iba haciendo Por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a tu amiga Decí llévatelo y comételo Cuando fui yo sincero Y te dije lo que quiero Si rodeo fantameo Comenzó el sobeteo Me apogeo este sateo Llevadero aventurero Desespero que no llegan a parar el viezo queo Sería interesante Que fueras mi amante Un juego excitante Yo atrás y tu adelante Pa' donde te fuiste Desapareciste No se que me hiciste Pero me envolviste Llegaste De momento viste todo Te miraba me fijé Y es que yo te vi De como me miraste Si sonreíste Dejaste Tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa Bien secar de mi Y te reconocí Hey Pina tu lo sabes Plan B, Plan B Plan B, Plan B Sali J.G.M.I.D. En el sonido fino con el Haze En la consola Durán de Coach Plan B, Filipe En la consola En la consola En la consola En la consola Deje Ya queda el beso que me diste tú Tú, tú, tú Remember, remember